¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marsella. Acá nos encontramos en el mítico velodrome. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Gempes. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los rayados de Monterrey se medirán el campo ante Tigres. Como siempre un placer estar acá Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Esta es la alineación titular de Monterrey. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Hoy en este Melodrome Mario el más grande de Francia. Una última remodelación que lo llevó a 67.000 espectadores. Es increíble Fernando, desde que abrió su puerta este estadio en la casa del Olympique de Barcelona. Pero sabés que comienza el nuevo milenio el equipo de rugby francés. Acá le ganan a los All Blacks, a los Springbok, a los Wallabies, a los ingleses. ¿Sabés quién lo frenó? Los Pumas señores allá en el 2004. Mi equipo. Brillante cambio de juego. Rodríguez. Silso Ortiz. Gallardo. Rogelio Fremori. Sigue adelante. Buena conducción. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. La verdad que los partidos empiezan a temblar cada vez que este jugador tiene la pelota en los pies. Corta bien esa pelota. Esa dos que muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Llegó la bocha al área y la rechazan. André Pierre Guignac. Maximeza. Silso Ortiz. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene la oportunidad. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Mamita. El regalo que acaba de hacer el arquero. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. El árbitro que muestra la amarilla. Y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Silso Ortiz. Fácil recuperación del balón. Hay peligro en el pase. Ojo. El centro ras. Pelota al área. Pero es dominada por el rival con tranquilidad. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Rafael Carioca. Sí, puede ser. Es buena esa pelota. El cintro que va a las manos del arquero. Guido Pizarro. Rafael Carioca. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Luis Quiñones. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Buena salida del arquero. Guido Pizarro. Edu Vargas. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Este centro termina sin peligro. Maximeza. Rogelio Fremori. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate. Están intentando a ver. ¿Quién se lleva el gato al agua? Y va moviendo la pelota. De un lado a otro. Pacientemente. Celso Ortiz. Ahí va la pelota en el área. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Balón interceptado. Han completado la jugada. Celso Ortiz. Y se quita la marca. Atento a que se viene. Se le fue. Se le fue una increíble ocasión. Y mejor o menos. Igual este no se ve. Ayala. Rodríguez. Guido Pizarro. Rafael Carioca. El árbitro central adiciona dos minutos más. Jesús Gallardo. Rodolfo Pizarro. Celso Ortiz. Rodríguez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. El arquero y una ecuación brillante. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está. Nada para nada. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. Es un genio pasando la pelota. Guido Pizarro. Y sigue con su magia tocando el balón. Luis Alfonso Rodríguez. Era buena la intención pero les cortan el balón. Peligrosísimo tiro libre. Que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. ¡Qué buena atrapada sin dar rebote! La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es buen jugador. Rodolfo Pizarro. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. A sacar desde el fondo ahora. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Rogelio Furemori. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Carlos Salcedo. Rafael Carioca. Otra vez la mocha cambia de dueño. Rogelio Furemori. Si lo clavan, lo ganan. Grande el patrón. Ahí está la pelota. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Guido Pizarro. Valencia. Han regalado la posesión. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Guido Pizarro. Llega cortando bien y recupera. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Sigue con la pelota. Preciso el balón atrape. Gol. Ahora sí comenzamos con las alegrías. Goloso. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se queda. Varios de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo. Porque realmente el match había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Rafael Carioca. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Atento con el pase. Bueno. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quedan ocho minutos por jugarse. Ojo que se puede venir la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Qué buen servicio lo deja de calar el gol. Javier Aquino. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Rodríguez. Qué pelotita han perdido. Qué manero de... Aplausos señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Le pido... Es una locura. Está todo igualado en este clásico. Impresionante. El empate llega cuando un nuevo se lo pensaba. Y ya cerrando al público. Y así está lo lleno. Casi al final del partido. Mal empatado, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en el pase. Y la pizarra por ahora 1-1. Esta puede ser la jugada del triunfo. Ojo que le va a levantar al área. Va atrás el cintri. Y bueno. Pelota en pala. Ataja con Van y sigue el juego. Este ya tiene a Mariel. Ya verá la segunda. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Gracias por ver el video.